La venida a suple de los dos caminos para quienes quieren a Characó también y quienes vienen de la venida a suple de los caminos para... Si ahorita te vas a tirar un ensayo, pero lo vas a hacer cuando estemos hablando otra vez y después te vas para acá. Y este reporte también es interesante muchachos. Claro, aquí hay un tema de hábito porque la gente que sintoniza esto en sus celulares va a gastar... Tiene que gastar saldo. Pero es una información interesante y por lo que le con Rafael Cacela, que este señor se alimenta de varias fuentes, es una información muy precisa en varios lugares y en tiempo real. Pero no me dijeron cuál es el secreto. Claro. ¿Cómo lo hace? Ah, sí. No me dieron el secreto, pero el reporte parece que está bien enriquecido. El hotel colonial hasta de...